¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Espada Y me ha visto la... La entrenadora esta me ha visto desde ahí, tío Dejé el episodio anterior aquí y no me había visto Y ahora sí me ve Bueno, pues nada, pues hay que seguir Pues hay que combatir, pues así, nada más empezar Bailar con mis Pokémon me pone bien por ahora Pues... Pues vale, pues vamos a combatir ¿Qué querés que te diga? Combate contra la bailarina Paula que saca a un Tarun Maka de Galar Vale, Tarun Maka de Galar Tipo hielo... Hielo puro, ¿no? No sé Vamos a pensar que es hielo puro Cabeza de hierro Vamos con cabeza de hierro de Corbinite Y en principio deberíamos reventar este Tarun Maka Vale, lucha no es porque si no este cabeza de hierro habría sido neutro, creo Bueno, ya tenemos algo más de información Creo que no es lucha Como el Tarun Maka o el Darmanitan de... De Teselia El normal, vaya Veloso me que quiere sacar ahora Lo vamos a seguir con Corbinite Y vamos a meter aquí un pico taladro que... Que va a reventar completamente ese Veloso Vale, no tiene más Pokémon, solo tiene estos dos Bien Bien, bien, bien Pues combate sencillo para comenzar Vale, seguiremos hoy por esta ruta nueve Llegaremos al pueblo Crampón, creo que se llama Y veremos qué encontramos allí Pero creo que no hay... Creo que no hay gimnasio, ¿eh? No lo sé Veros otros Pokémon y a ti luchar es como ver un espectáculo de baile Pues muy bien Pues vale ¿Qué querés que te diga? Vale, sigamos con la ruta nueve Pues... A ver qué encontramos Por aquí Ruta nueve Bahía de Auriga Vale, mira, ahí tenemos al Tingle con un Dreadnau Por aquí hay agua No podéis ir por el agua Por esta capa de hielo no podéis ir por encima No Por aquí quizás No, tampoco No, pues nada, toca ir con el Tingle Hola, ¿qué pasa? No vamos a dejar que nadie llegue al pueblo Crampón La ruta nueve está cortada El deber del Tingle es apoyar a saco a este Dreadnau No vamos a permitir que ningún impresentable lo moleste intentando cruzar estas aguas Esto ya lo intentaron hacer una vez Creo que eso no lo habéis llegado a ver Lo intentaron hacer con un... Con un Silly Cobra El cortar Intentar cortarle una ruta Para que no pasase los aspirantes ¿Vale? Decían que era por el Silly Cobra Pero no, no cuela Me parece genial Pero ya os he dicho Que lo que yo quiero es hacer Que la bici Rotom Puede ir sobre el agua ¡Uh! Eso me interesa, eh ¡Oh, aspirante! No podías haber llegado Un mejor momento ¿Qué tal si me ayudas Si te deshaces estos Cazurros otra vez? Te recuerdo que te regalé Una bici súper chula Vale, este es el mismo Que nos regaló la bici Aquí en el diabolista Dreadnau ¿Está claro? Bien, esto es lo que vamos a hacer Tú te retiras el desafío De los gimnasios Dreadnau se queda tranquilo Y nosotros nos ahorramos Tener que darte una paliza Un win-win para todos ¿Nos vamos a obligar A convencerte por las malas? No En este caso ¿Por qué no te pidas a otro sitio? Aquí estamos bastante ocupados Apoyando a tope Dreadnau Le he dicho que no Porque quiero cambiar, ¿vale? Espero que no me tenga que comer Otra vez todo el diálogo Quiero poner de primeras A... A SirFetch SirFetch Porque esta gente va siempre Con el tipo siniestro y tal Y... Para no gastar un turno Dentro del combate Pues eso ¿Tengo que comerme otra vez esto? Ah, vale, no, no, no Bueno En este caso Son una de las alternativas Vamos a tener que quitar Trabajanas a base de manporros Por el bien de Dreadnau Pues venga, vamos allá Vamos contra este recluto del Tingeel Y nada Pues vamos a reventarlos Seca a la Inun Tipo normal siniestro Lo que decía SirFetch aquí La lía La puede liar perfectamente Está granizando Porque ahí hay una Sombrilla Hay una marca, tío Vamos a ver ¿Qué están tomando? ¿Qué están tomando el granizo? Porque el sol no están tomando Porque no hay sol Que alguien me explique eso, por favor A Inun más rápido que SirFetch No es tajumbrío No me ha quitado mucho A Inun Y el de emolición va a reventar a Inun Vale Algo más Supongo que sí Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué me queréis contar ahora? ¿O qué me quiere sacar? Tendréis V Granizo golpea Y va a sacar un pangoro Seguimos Siniestro lucha Este pangoro Nivel 40 Vamos con una demolición Y ese pangoro Debería ir Fuertísima Y efectivamente Ahí está Pangoro Fuertísima Bien Bien, 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 bien Vale, pues Pues ahí está No hay mucho más Drenado Solo el 46 Y todos están dentro Pero está la cronilla ¿No? Es el momento de volver a Pueblos Crampón Pero venga, ya sabes Ve a cogernos el camino Que aquí ya Poco tienes que hacer Maldición No podemos permitir Que se monte en Drenado Espera, se me ha ocurrido La idea del silo Vámonos sobre Drenado Sobre Drenado Antes que Eres un genio Vámonos Drenado Ahí te quedas aspirante Se va a montar el Drenado Vale, porque Drenado Es necesario Para cruzar el agua O algo Vale, y ahora Este lo que va a hacer Es que mi bici Pueda ir por el agua ¿No? Ah, has vuelto A salvarme el pellejo ¿Y qué más te cuentas? ¿Te divertes con la bici? Sería estupendo Poder desplazarte también Por el agua Con tu bici roto ¿No crees? Pues permíteme Que lo haga realidad Voy a acoplarle Por tu cara bonita Las piezas que necesitas Para poder navegar Gracias Por fin podemos ir Sobre el agua Combinada con el poco Roto Esa bicicleta Te permite usar un turbo Y también desplazarte Por encima del agua Equilicua Gracias a modo acuático De la bici roto Ahora podrás desplazarte Por la superficie del agua Como si nada Y para que tenga Igualdad de condiciones Llamaremos modo terrestre Al que te permite Desplazarte en tirar firme Vale, pues ahora Podemos ir por el agua Vamos a ir para atrás Porque aquí podíamos ir Vale, y teníamos un objeto Perfecto Tenemos el telescopio Debe llevarlo un Pokémon Si se mueve después El enemigo aumenta La precisión del Pokémon Vale No tengo que tocar nada Se va Se va moviendo solo Hay cosa que me gusta ¿Qué Pokémon es este? ¿Tú qué eres? ¿Qué es esto? Un Graplock Graplock Vale Pocos no Pocos no Es un calamar Un calamar luchador No parece Hostia, nivel 50 ¿Qué dices? Venga, vamos a tirarle Una Blood Ball Porque si no Va a destrozar ¿Veis cómo No voy al nivel, tío? Esto es un poco Un salvaje El Pokémon se ha escapado Hostias Golpe crítico ¿Qué necesidad Había De meter Un golpe crítico? Es tipo lucha Eso es evidente Y supongo que agua Entiendo que es un agua lucha Vamos a sacar otro Pokémon Tengo intención de capturarlo Vamos con Vamos con Wizzing Por ejemplo No sé Vamos con Wizzing Vamos a hacerle un tóxico Y que vaya perdiendo vida Teniendo Wizzing En principio soy resistente Si me hace un ataque de tipo lucha Además se ha bajado El ataque físico Se ha bajado La defensa física también Vamos a intoxicarlo Y que vaya bajando Un poco la vida ¿Qué me hace? Fuerza bruta otra vez A este le da igual, eh Resisto por 4 en lucha, eh Me va a quitar muy poco Y encima se va a volver a bajar El ataque Y va a atacar menos todavía Vale Entregranizo El tóxico Más o menos Vamos a ir pudiendo Hacer algo contra este Pokémon Y nada Viendo que la Veloz Ball No ha surgido de efecto Vamos a Vamos a bajarle la vida Y a tirarle un Outlaw Vamos con un Cautivapor Cautivapor es eficaz, eh Vamos, no A ver, no creo que lo mate Aunque sea eficaz Me saca 5 niveles, eh Vale, vale No lo mata Lo confunde además Perfecto Y ahora entre el tóxico A ver, se golpea a sí mismo No Joder Y me hace inversión Vale, me quita muy poco Me quita muy, muy poquito Vale, y ahora entre el granizo Y el tóxico Yo creo que se va a quedar Perfecto para capturarlo Ahora bien Si no se captura en ese turno Creo que no se va a capturar Porque los restos No lo va No, yo creo que no aguanta los restos Eh, los restos Sigo, el tóxico El tóxico yo creo que no lo aguanta Vamos a intentar atraparlo Pues no se atrapa Pues vas a morir Es tonto Y encima golpea a ti mismo Venga No, no se golpea Y me hace Octopresa Diría que este ataque es nuevo Diría que este ataque es nuevo El tóxico lo va a matar, ¿verdad? No, no lo mata O eso ha sido granizo Creo que eso ha sido granizo Sí, sí, eso ha sido granizo Que el tóxico lo mata Eh, pues este Pokémon es gilipollas No No hay más que decir, ¿no? Me ha empezado a meter Fuerzas Brutas como un loco Y ha acabado Suicidándose No, no No quiero intercambios Quiero Entrar aquí Quitar a Sirfetch Y poner a Wizzing, ¿por qué no? Y aquí vamos a revivir A Sirfetch, ¿vale? No lo voy a curar Pero sí lo voy a revivir Para que siga ganando experiencia No se queda atrás Bueno, pues nada Pues el Pokémon ese Interesante, pero Un poco molesto Mantain Vale Además con la Con la bici esta acuática Vamos a poder ir En el área silvestre Por las zonas Por las que no habíamos ido hasta ahora Las zonas de agua Vamos con Vamos con Bombalodo A ver si hay suerte Y envenenamos No, no hay suerte Aquaro, tío ¿En serio vas a hacer Aquaro? Mantain, ¿en serio? ¿Qué necesidad había? ¿Qué necesidad había? Mantain Lo recuperamos con los restos Vamos a meter otra Bombalodo Intentaremos capturarlo Espero que Espero que se atrape Me ha molado el Pokémon de antes, ¿eh? Me ha molado el Pokémon de antes Aunque ha sido un poco molesto Hay que decirlo Bombalodo para ese Mantain Envenenamos ahora sí Perfecto Así que entre el veneno Y el granizo El Aquaro le va a servir de poco Tajo aéreo Lo vamos a aguantar Más o menos Más o menos Vale, se va a quedar en amarillo Y envenenado En principio Debería atraparse Si es nuestro problema Eso es un Mantain No es el Pokémon ese pesado El Octoplast O algo así creo que se llamaba Vale Mantain, atrápate Atrápate No me toquen los huevos Anda No me toquen los huevos Te atrapamos Uno Mantain Mantain, no quiero tenerla Golpecabeza Wissing va a aguantar bien eso Golpea el granizo No recuperamos algo con los restos Y este sigue sufriendo daño Está ya en rojo Mantain O te atrapas o vas a morir Como el otro No me seas tonto Recupera un poco Cuadro en el cuadro Pero no va a servir de nada Porque El veneno lo va a volver a dejar en rojo Ultra Ball de nuevo Mantain No te pongas pesado Mantain No te pongas pesado ¿Por qué no se atrapan los Pokémon ahora, tío? En serio ¿Por qué no se atrapan los Pokémon ahora, tío? Con lo bien que estaba goyendo Lo tranquilo que estaba haciendo todo Y ahora de repente este Mantain Que no se quiere atrapar Pues Pues veremos si muere con el veneno Se va a recuperar con el cuadro Pues no sé yo si el veneno lo mata, eh Es que es tonto Es que es tonto Mira Me están tocando los huevos los Pokémon hoy, eh Me están tocando los huevos No se quiere capturar ninguno Tenemos ahí un Wailbear Me ha hecho un ojo por aquí, vale A ver si hay objetos ocultos MTs Mira, Mantain y Mantain Wailbear es por aquí Mira el objeto por aquí Vamos a coger este objeto Vamos a coger este objeto Que es... Revivir máximo Vale, revivir máximo Vale Pues... Espero que haya más objetos por aquí Mira, otra vez tenemos aquí al Pokémon este pesado Venga, vamos a intentar atraparlo otra vez A ver si ahora nos ha venido el 50, ¿sabes? Eh, Graplock No era Octoplock Eh... Mira, da igual Cómo se llaman, tío Graplock Nivel 50 ¿Puedo atrapar Pokémon hasta nivel 50? Es decir, este Pokémon se puede atrapar Tóxicos, ¿sabes más rápidos? Vale, menos mal Porque si no me habría reventado el Wizen De hecho me lo va a reventar seguramente Me lo va a reventar seguramente Porque tiene muy poca vida A ver qué me hace A ver qué me hace Me hace inversión No va a quitar nada la inversión, ¿no? No, la inversión no me va a quitar nada La inversión quita más cuanto menos vida tenga el usuario Y ya está a tope de vida Así que no ha sido muy inteligente por su parte Vale, Wizen que se recupera aquí un poco con los restos Eh... Lo voy a meter en una carga tóxica, ¿eh? Sí Lo voy a meter en una carga tóxica Que tiene 130 de potencia Vale, esto lo va a dejar bastante tocado Bueno, no creo que lo mate Pero sí lo va a dejar bastante tocado Y ahora entre el granizo y el tóxico Lo va a dejar, pues, en posición de captura otra vez Tendría que haber intentado una Veloz Wall en el primer turno, ¿eh? Quizás Sí, quizás no habría sido mala idea Pero bueno, da igual Vamos a intentar atraparla ahora con Ultra Ball A ver Creo que voy a tener dos oportunidades, ¿eh? Creo que voy a tener esta oportunidad y otra más Ultra Ball para ese... Pokémon pesado Sí, Pokémon pesado, ¿eh? Pokémon realmente pesado Hoy no se quiere atrapar nadie Hoy es el día en el que no se quiere atrapar ningún Pokémon Graplock Atrápate, ¿no? Atrápate, tío No te pongas muy pesado Por favor No, pero no se puede atrapar No se puede atrapar porque lo ha matado al tóxico Sí que sí Sí que de verdad, tío ¿Por qué no se atrapan los Pokémon? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado hoy? Game Freak ¿Qué pasa? ¿Que no se atrapa nadie? Pues nada Si no se atrapa nadie Pues yo pasando, tío Yo pasando Mira, aquí tenemos un luchador Un Karateka Aquí tenemos Tierra firme ¿Qué hacen esos bannistas? No lo sé Me he encontrado con un Mantai saltando Hola, Mantai Tú serás más fácil de atrapar que Mantai Deberías Deberías No, no te pongas pesado tú también Vamos con una... No, un boludo Espero que no me mate No sé qué me va a hacer Pero puede que me mate Golpecabeza Deberíamos aguantar bien Sí Aguantamos bien el Golpecabeza Vamos a meter otra... No, no voy a meter otra bomba lucha No No, no, no Voy a meter una ultra ball ya directamente Tío, necesito veloz balls Ya Tengo alguna Pero no quiero gastarles unos Mantai ¿Sabes? La veloz ball es muy útil Y quiero guardarla para Pokémon realmente interesantes Si encuentro otro... ¿Cómo se llama? Garro... Garroplug... ¿Cómo se llama? Garroplug o algo así, ¿no? El pulpo Si encuentro otra vez al pulpo Bueno, es que no sé si es pulpo Si es calamar ¿Sabes qué Pokémon digo? Si encuentro otra vez a ese Pokémon Le tiraré otra vez la vega off ball A ver si... A ver si hay suerte A ver Tenemos ahí a un combat encontrado en Karateka Contra Karateka Hay que decir que Wizzing vendría bastante bien Pero... Claro Está un poco tocado Vamos con Corbinate Ah, ¿desde ahí lucha? Ah, pues vale Pues vale Me ahorras de tener que ir allí Vale Karateka Kenji te desafía Suena el pito en un coche No sé Y vamos a sacar un Graflop Graflop es el nombre, tío A ver si me quedo, eh Es complicado el nombre, eh Graflop Vaya nombrecito Eh... No creo que sea la mejor elección ir con Corbinate También consigo Pero me da igual Pico-toladro Pico-toladro, luchamos más rápido Si es tipo lucha, ¿no? Mira, si es por lucha que hago un golpe Venga, hasta luego Venga, metedme una fuerza bruta de esas, ¿sí? Crack Metedme una Vale, SirFetch 47 Corbinate 48 Ah, ya está, vale Perfecto Bien Dominar cuatro movimientos no debería ser tan complicado Eh... no sé Supongo Wailmer A ver, venga Vamos a intentar atrapar a un Wailmer ¿Qué pasa, Wailmer? Crack A ver qué hacemos contra este Wailmer Tipo... tipo agua Y nivel... nivel qué Porque estamos encontrando unos niveles que... Que vaya tela, eh Nivel 40 Vamos con un Pico-toladro A ver si es el Pico-toladro Perfecto Lo he dejado Lo había dejado perfecto Pero le ha metido un descanso A ver, lo bueno Lo bueno es que... Con un Pico-toladro ahora Pues lo vamos a volver a dejar en rojo En teoría O no, ahora lo voy a matar Claro, es que ahora lo voy a matar Porque tiene... Tiene detanizo Vamos a hacer cabeza de hierro Cabeza de hierro es poco eficaz No sé cuánto lo voy a quitar Vale Le ha quitado bien Está en amarillo Dormido No sé... Se va a llevar el golpe del granizo Y ahora Wailmer Atrápate, por favor No te pongas pesado Porque... Vaya rutita De no atrapar a ningún Pokémon Uno Captura crítica Bien Gracias Muchas gracias En el episodio anterior tuvimos una, eh Hemos tenido dos capturas críticas muy seguidas, eh Se nota el ámule todo ese que conseguimos Wailmer registrado Vale Eh... Ahí está Venga a enviar la caja del PC Y todos contentos Vale Sigamos por aquí Tenemos tierra firme Y no sé si aquí un combate doble No está... No están inclinados, ¿no? Como cuando hay un combate No, no, no No son entrenadores Será una playa de todo lo que quieras Pero aquí hace un frío que pela Si es que no sé qué decís así ¿Qué te parece mi playa secreta? Es como un pedacito de cielo rodeado de este mar tan fresquito Te voy a dar un detalle Para verte tomando la malicia de venir hasta aquí Me mete buceo Ojo, buceo Interesante para Drenown, quizá Bueno Sí, Bert, tampoco te creas Vale Sigamos por aquí Ahí tenemos a los Mantix saltando Eh... Y por aquí a donde llegamos ¿Es este el camino que tengo que seguir? No tengo ni idea Voy a volver atrás Me sale un Wailmer en la cara Hola, Wailmer ¿Qué tal? ¿Por qué me sales en la cara, Wailmer? No, no, no me apetece combatir contra ti No, no me apetece nada Déjame huir, por favor Gracias Quiero ver Cuál es el camino O qué otros caminos hay Vale, por aquí es donde hemos estado antes consiguiendo el objeto A ver Mete el turbo Mete el turbo Nosotros hemos salido de ahí Vale, ¿veis? Por aquí hay otro camino diferente Hay una perla grande aquí Hay varios objetos ocultos aquí Vamos a ir cogiendo Vamos a ir cogiendo si los Mantix me dejan Hola, hola Mantix No, no quiero No quiero problemas contigo, ¿vale? Déjame en paz Yo te dejo Tú me dejas Y todos contentos Vale, Mantix Bien Ojeto oculto por aquí Piedra y hielo Anda, mira Piedra y hielo Por aquí me ha aparecido el otro Que es una sarta perlas Esto para venderlo Por aquí hay algo más Algún objeto oculto más Una pescadora por ahí Hay una zona de pesca ¿Eso qué es? ¿Qué Pokémon es? Vale Clobopus Vale, Clobopus Me hablaron de Clobopus, tío No sé que me hablo de Clobopus Pero alguien Vale, Clobopus es la pre-evolución Entiendo de De Plot De Plot Garra Plot Algo así, tío Algo Algo así, tío No me voy a quedar jamás Con el nombre de ese Pokémon Vale, pues este Este sí va a ser Bastante más fácil de capturar Vamos a tirar la cabeza de hierro Tiene que aguantar La cabeza de hierro ¿El lucho no resiste el acero? Parece que no No, parece que no Parece que no Bueno, saldrá más, eh No os preocupéis por eso Vamos a luchar Tanto en la pesca como en los combates La compatibilidad entre tipos es fundamental ¿Compatibilidad de tipos en la pesca? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Quillfish Agua, veneno Somos tipo cero Así que, bien Creo que este Quillfish tiene punto tóxico ¿Puede ser que este Quillfish tenga punto tóxico? Mira, si lo tiene me da igual Vale, voy a hacer pico taladro y si... Ah, bueno, espérate Si soy tipo cero no me puede envenenar Aunque tenga punto tóxico No me sirve de nada Pim misil Me hace dos Gracias por hacerme solo dos Porque me estaba quitando Me estaba haciendo perder el tiempo Quillfish que va a caer en el siguiente turno Y vamos a ver qué más tiene Y otro Pokémon más Que no sé qué será Corsola deberíamos ir viéndolo ya, ¿no? Vamos ahora aquí en zonas de agua y tal O igual Corsola es el Pokémon Escudo, ¿eh? También podría ser ¿He leído Pio Kumuko? Sí, he leído Pio Kumuko Vale, pues ahí está Pio Kumuko Que como veis es Realmente parecido al Pokémon este Que nos sacó Nuestro colega Pol Que era Pinkurchi, ¿no? O algo así Creo que se llamaba Bueno, Pio Kumuko que no es tipo lucha Aunque pensaba que sí Es tipo agua puro, entonces Es tipo agua puro, tío A pesar de que se acaba de la boca a un puño Pero es agua puro ¿Qué es esto, tío? ¿El revés? Vale, el revés Es resquicio, creo Ya le han cambiado el nombre Como a tantas cosas, ¿no? Pues me ha quitado muchísimo con el resquicio O con el revés Lo que sea Cuando mis Pokémon pierden Siento como una espinita Que se me clava en el corazón Pues muy bien Pues muy bien Pues esto Eso es bueno, supongo A ver, vamos a intentar atrapar a este Pokémon Voy a ir con otro que no sea Corvinaise Porque si no Corvinaise ya hemos visto Que él lo revienta Vamos con Dresnao Y a ver qué le hago Hola Clovopus Hola Clovopus ¿Qué te hago? ¿Qué te hago para no matarte? Poco eficaz, poco eficaz Bueno, el Centumarrocas Es poco eficaz Aguántalo, ¿no? Aguanta Aguanta y sobra Bajamos la velocidad Aunque ya éramos más rápidos Me hace inversión Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Estoy por cambiar a Wizzing, eh Aunque Wizzing está Está bastante tocado Estoy por curar a Wizzing Y meterle un tóxico No, mira, da igual Voy a meter otra tumba rocas Me meteré otra tumba rocas Y el granizo Más o menos Más o menos lo podemos apañar Vale Me usa mofa Me da igual la mofa Porque te voy a tirar una Ultra Ball ahora Y vamos a ver si lo capturamos Espero que sí Hombre, entiendo que este va a ser bastante más fácil de capturar que la evolución Vamos con Ultra Ball Y la verdad es que mola, eh Me mola, me mola bastante Me mola mucho más este que la evolución, tío Me mola mucho más, eh Clobopus que la evolución, tío ¿Otra captura crítica? Pues nada, pues te capturas críticas para la cosa hoy Por mí, perfecto Bien Bien, bien, bien Pues ahí está Clobopus que es tipo Lucha Y entiendo que la evolución gana el tipo agua No creo que sea lucha pura la evolución Ni siquiera me creo que sea lucha pura, tío Es un calamar, tío ¿Cómo no va a ser agua? Emerge a tierra firma en busca de alimentos Su extrema curiosidad lo induce a golpear con los tentáculos Todo lo que entra en su campo visual Pues ahí está, Clobopus Bueno, calamar o pulpo o lo que sea De hecho, diría que pulpo, eh Más que calamar Porque además la evolución acaba en Oct De Octopus, ¿no? De pulpo, este acaba en Opus Sí, diría que es más pulpo que calamar Pero bueno, da igual La cuestión es que está atrapado Has conseguido 271 vatios Anda, mira, que tenía aura el Pokémon Ni me he fijado, eh Vale, me he metido sin querer contra este Auxiliary No quería meterme con Auxiliary De hecho ya atrapamos con Auxiliary No quiero Auxiliary otra vez Auxiliary, déjame, déjame ir Por favor Gracias Vámonos Vámonos, vámonos En busca de... Vale, 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 vale Esta es la otra zona Aquí tenemos un policía En el campamento Y aquí tenemos a Karatekal que nos vamos a enfrentar Vamos aquí a Dreadnow Vamos a poner... Voy a poner a Corbinate Aunque esté tocado Porque si me saca al... Al pulpo, pues... Pues va a caer un picotador Lo que hemos visto antes Karatekal Héctor te desafía Sauk Tiene un Sauk aquí, tío En medio de la nieve Tiene más de uno, ¿no? Tiene más de uno A ver, déjame ver Tiene dos Tendrá Sauk y otro O tendrá Sauk y al pulpo Corpulencia Madre mía, te ha sobrado eso Pero... Pero no te puedes imaginar cuánto Te ha sobrado muchísimo, tío Va a aguantar el picotador Pues no va a aguantar, no Pues vale, mejor para nosotros Pensaba que iba a aguantar, eh Con la corpulencia Pero no, no lo ha visto Within sube Sube también Cinderace Bote Mira, bote se puede quedar ahí, eh Bote se puede quedar ahí Con 85% de precisión La verdad es que no me interesa mucho Corvina que se queda golpeado Y me va a sacar un tro Pues nada Pues adiós Hola tro Picotolagro Adiós tro Vale, fácil Realmente, realmente sencillo Bien, pues combate ganado Drenado que subo al 47 Y todos contentos Vale, paliza Todavía tengo que mejorar mucho Sí, supongo Vale, pues ya En principio hemos visto Toda esta Rota 9 Y podríamos seguir Hola ¿Tú qué eres? Vale, es un Bermite ¿Este es el que evoluciona a Avaluf? Puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser Creo que sí Creo que este Pokémon evoluciona a Avaluf Pero tampoco me hagáis mucho caso Voy a tener el de Picotolagro Porque la cabeza de hierro Lo va a reventar Picotolagro Debería aguantarlo Efectivamente lo aguanta Derribo Por favor, no me quitan mucho Ese tipo a cero No me quita mucho Se hace daño a sí mismo Perfecto Y de una Ultra Ball Este Bermite Deberíamos atraparlo Ultra Ball Si me equivoco Este Pokémon es el que evoluciona a Avaluf ¿Vale? Y si me estoy equivocando Pues nada Me estoy equivocando ¿Otra captura crítica? Hoy he encendido Las capturas críticas, ¿eh? Madre mía, tío Como estamos con las capturas críticas, ¿eh? Bastante útil el amuleto ese Y se nota bastante Vale, pues Bermite Ahí está Lo añadimos al PC Y continuamos Continuamos En principio ya por ahí No va a aparecer ningún Pokémon Que no hayamos atrapado Vale, hay que seguir por el agua Aquí tenemos pistas En ocasiones al atrapar Pokémon Con algún tipo de Pokémon Esta podría agrietarse Agrietarse, he dicho Agitarse solo una vez Este hecho se conoce como captura crítica Cuanto más Pokémon se atrapen Mayores serán las probabilidades De que se produzca Ah, sí, eso es verdad Eso también lo he visto, ¿vale? Cuantos más Pokémon tienes atrapados Mayor el El índice de captura crítica Eso lo he visto, la verdad Además de tener el amuleto Contempla estos músculos Están entrenados tras kilómetros Y kilómetros a nado Eh, vale Esta gente, tío Que está así Semidesnuda No tiene frío No está a punto de morir de frío A mí me extraña mucho, la verdad Que no está a punto de morir de frío Esta gente Y hablo de este Hablo de los dos que estaban allí Que se creían que eso era una playa Que a ver qué playa es Pero ya me dirás Qué playa, ¿no? Esta gente debe estar muriendo de frío A mí no me la cuelas, eh Buah Hemos hecho que Cloyster retroceda Y menos mal Porque si no me habría mandado Hago con cabeza de hierro Vale, solo tiene Cloyster Así que Bien Y ahora lo voy a cambiar En Corvina Que si no Si no se va a liar Bien Pues combate ganado Combate ganado Fácil Sencillo Voy a nadar hasta el horizonte Para olvidar esta humillación Sí, sí, sí Nada, nada Nada en este agua helada A ver si tiene huevos Tío Este es un buen de huma Yo no me creo que este tío Haya estado nadando aquí, eh Pero vamos No me lo creo para nada Vamos a ir con Con Obsabon Porque el resto Se ha sido un poco tocado Haciendo raíces tipo fuego Si me sacan tipo hielo Bien, pero Qué promovilio de desaire Que me saquen tipo hielo Protector Vale, protector Es para evolucionar Raidon En inferior Bahía de auriga Vale, se va a venir A todo hoste por mí Pero ahí se va a quedar, eh Paso a intentar capturarlo Porque hemos intentado Capturar a dos Y no ha servido de nada Mira, hay otro aquí Hay otro ahí Pero pasando, eh Pasando completamente Aquí hay tierra firme Y hay un objeto oculto aquí Que es Una perla Tiene sentido una perla aquí, ¿no? Frasco delixir máximo Bien Eso me mola, eh A ver, voy a meterme por aquí Por este lado Vale Porque me estaba viendo A ver que este lado Era más Más corto Iba a ser más corto Este lado que el otro Maintain Maintain con aura Quiere decir que si lo trapo Me va a dejar matios Igual me interesa intentarlo Venga, vamos a intentarlo Cajumbrío Eh Hay que meter otro cajumbrío Me va a hacer ciclón Ciclón no me va a quitar mucho, ¿no? Poquito, poquito Me gusta Me golpeamos Se golpea a Maintain Tajumbrío Por favor, nada más crítico de Tajumbrío, eh No quiero que hagas crítico Por favor, nada más crítico No hace crítico Me hace bote Este Pokémon Este Pokémon es tonto ¿El granizo golpea mientras está haciendo el bote? Pues ha muerto No puedo tirarle la ultramobile Este Pokémon es tonto Me parece la obstrucción Este Pokémon es tonto Es que es tonto Es que va a morir solo Con el granizo Me va a hacer bote No me va a golpear Le va a bajar la defensa Y el granizo lo va a matar Y el granizo lo va a matar Es que es tonto, tío Que Pokémon me va a matar Tanto, tío No sé si me dará vatios Igualmente Igual me dará vatios, eh Por haberlo vencido No tengo ni idea Por capturarlo Estoy seguro de que te dan Ah, mira Por derrotarlo también Vale, mira Pues Por lo menos Eso es lo que nos llevamos Árbol de vallas Aquí en medio de la nieve No sé cómo aguanta este árbol La verdad Es un poco falso Vaya para valla Vamos a sacudirlo otra vez ¿Qué saldrá aquí, tío? Aquí no creo que salga La evolución de su juego, ¿no? Igualmente voy a parar En que llevo algo que ha caído Vaya para valla Y vaya yapati Vaya numercitos Ahora que estoy descansada ¿Qué te parece echar un combate? ¿Estás descansada? ¿De verdad estás descansada? Estando en bikini En medio de la nieve En medio de un granizo Que está cayendo desde hace horas No sé Permíteme dudar, eh Permíteme dudar bastante Aquí la gente debería estar Con los abrigos hasta arriba Con las botas De invierno estas Pero ¿Qué hace la gente así, tío? Mira, mira Cómo se tapa el brazo Pero tendrá frío Busca uno que va a tener frío Pero como no va a tener frío Que está granizando, tío Que está granizando Y está la gente aquí Al descubierto, tío Esto es increíble, eh Esto es un poco falso, eh Esto es bastante falso, eh Es muy, muy falso esto, tío Vamos a seguir Me va a sacar un bando, eh La verdad es que esto No hay quien se lo crea Es que Es que es imposible, tío De creerse esto ¿Quién se va a creer esto, tío? En medio de la nieve De la nieve aquí La gente bañándose Que, por cierto No he visto a nadie en el agua, eh Mucho decir que se bañan Pero no he visto Ni uno solo en el agua También te digo Cómo llega hasta aquí Si no es nada Eh Puede llegar con un poco de un volador Que no me lo ha sacado en el combate Lo que no quiere decir Que no lo tenga Bueno, mantén es volador Pero ya me dirías Que tiene de volador mantén Eh Mira, no lo sé No lo sé No lo sé Eh, va a sacar No sé No lo he leído Oye Oye, ojo que estoy tocado, eh Ojo que tengo Austagún bastante tocado Vamos con Vamos con Dajonbrío A ver, Dajonbrío Mételo en crítico, ¿no? Eh, no Eso no ha sido crítico Rayo burbuja Me va a reventar Puede ser verdad No, lo aguantamos El granizo me va a quitar Me baja la velocidad Mira, me he bajado la velocidad Pero me la voy a jugar A que siga ausiéndome más rápido Pues seguimos ausiéndome más rápido Estagúnbrío Y yo tiro ahí fuera Menos mal Menos mal Porque me la había jugado Demasiado Vale, vencemos Y todos contentos Soy una sirena Que nena a volver al mar No estoy seguro De si quiere volver al mar, eh No sé yo, eh No sé yo eso De querer volver al mar, eh Con estas temperaturas Ruta nueva afuera Se crea un bomba Vale, parece que ese es El último combate Voy a mirar por aquí Por la izquierda A ver si hay algo Hola, ¿hay algo por aquí? Mira, aquí hay un Aquí hay un señor Que no sé qué hace Gema normal No sé qué hace eso ¿Qué poco contenta este tío? Pues no lo sé Lo que sé es que estamos Reventadísimos, eh No nos vendría nada Al curar la vida Voy con Dresnau Por ejemplo A ver qué tiene He terminado de calentar Y suelo de darlo Todo en combate Pues venga, vamos Vamos al combate Nadador Gustavo ¿Qué me llamas? Nadador Gustavo Menuda napia Que tiene Nadador Gustavo, eh Wisiwashi Joder, Wisiwashi Wisiwashi es Pokémon pereza, eh Wisiwashi es Pokémon pereza Banco de Wisiwashi Nivel 40 Vamos a tirar de Presa Maxilar Wisiwashi es agua puro Vamos con Presa Maxilar A ver qué quitamos Vale No está mal A Coca-Cola evita el ataque Perfecto Granizo golpea Vamos a meter ahora otra Otra Presa Maxilar, sí Y lo vamos a dejar Creo por debajo de la mitad Vale Y ahora en principio El banco de Wisiwashi Ahora no perdía Wisiwashi El banco o algo así, ¿era? No era algo así Que cuando perdía la vida Ahí está Vale, cuando acaba el turno Vale, banco de Wisiwashi Wisiwashi vuelve a ser El pececito ese de mierda Que no aguanta nada Y que va a caer De cualquier golpe Presa Maxilar Y fuera Wisiwashi Ojo porque me han dejado El equipo tocadísimo En esta ruta, eh Me han dejado el equipo Pero vamos En la más absoluta mierda Llevo 35 minutos, en serio Pues ni me he enterado Ni me he enterado, tío Hemos empezado aquí Que sea capturar Para como que sea A enfrentarnos O con los entrenadores Y no me he enterado No me he enterado Me ha parecido leer Wimpod, eh Ojo que puede ser Que me haya colado Y haya sacado 100 de Reis Aquí por la cara Vale, efectivamente He sacado 100 de Reis Por la cara Ida y vuelta Por suerte somos más rápidos Si al final podemos golpear Y contra este Wailord Es que no sé qué sacar Es que estamos ya en la mierda, tío Voy con Sir Fetch Voy con Sir Fetch Pero tengo una necesidad Clarísima de ir a curar Después de este combate Ir a curar Y ya en el siguiente episodio Continuaremos con esta ruta, tío La ruta infinita A ver, la ruta infinita Al final podemos poner Un campamento de esos Y curar al equipo Pero la verdad es que Me da tanta pereza Eso del campamento, tío Es que me da una pereza tremenda Ojo, espérate Que me ha matado Ojo, espérate Que me ha quitado 15 veces El torbellino, ¿sabes? Ojo, espérate Demolición Vale, demolición En principio Voy a matar a Wailord, eh Ahí está ¿Me queda alguno más? Dime que no Dime que no Porque ya estoy Muy en la mierda Como para que me vengan Más Pokémon todavía Vale, Sir Fetch Que sube Y el nadador Gustavo Perdido, menos mal Creo que tanto Mis Pokémon como yo Nos hemos pasado calentando Y estamos agotados Sí, 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 sí Seguro Seguro que es eso El nadador Gustavo Pues nada, con esto Lo vamos a dejar Vale, vamos a dejar Este episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Adiós